En el BN, tenemos algo que será música para tus oídos, pues ahora podrás hacer transferencias inmediatas entre cuentas de bancos locales y regionales. Para poder realizar esta transacción, primero es necesario matricular la cuenta local o regional como cuenta favorita. Para realizar una transferencia en banca en línea, ingresá a la misma. Después ubica la pestaña Transferencias y selecciona la opción Transferencias a otros bancos. Luego escogí la opción Realizar transferencias. Recordá leer las consideraciones y luego completá el formulario con los datos solicitados. Antes de presionar el botón Continuar, podrás marcar un check para enviar al beneficiario un aviso de la transacción. Después, presiona Continuar. Por último, revisa que la información sea correcta. Y presiona Procesar. ¡Y listo! La transferencia inmediata fue realizada y podrás compartir o descargar el comprobante. Realiza ya transferencias inmediatas en banca en línea y recordá que también podés hacerlo en la app BN Móvil. Banco Nacional. Juntos somos progreso.